Hoy día vamos a explorar por qué algunas empresas dan el gran salto y otras se quedan pegadas. Hola a todos, bienvenidos a Elemental, su club de aprendizaje semanal. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y el día de hoy vemos from good to great, de bien a mejor. O de bueno a extraordinario, yo diría que es una traducción más. Sí, esa me gusta más. Ahora, de... Nuestro amigo Jim Collins. Jim Collins es un norteamericano que tiene aproximadamente como unos 60-65 años. Que a grandes rasgos es una persona que trabajó brevemente en el mundo corporativo para después dedicarse a la universidad, específicamente la Universidad de Stanford. Y en los años 90, en el año 94 y 92, sacó sus primeros libros que eran producto de algunas investigaciones que él estaba haciendo a este respecto. En la universidad y que lo transformaron en un gran expositor, un gran autor de libros de bestseller y básicamente lo que hacen los gringos es que se transforman en consultores de empresas grandes. Claro, porque escribió este libro que era built to last, como construido para perdurar. Era sobre por qué algunas empresas duraban tantos años cuando otras quebraban al poco tiempo. Y la gran gracia de este autor es que, como venimos diciendo, es un autor de literatura no ficción tipo administración y que sus libros, sus libros en general, son muy estudiados en las universidades. En específico en la carrera de negocios o acá en Chile que se llama Ingeniería Comercial. De hecho, me sorprendió mucho leer partes de este libro y darme cuenta que ya las había leído. Lo que pasa mucho en Ingeniería Comercial en Chile es que me he dado cuenta de que a ustedes les dan fragmentos de libros, pero como no son muy buenos para leer, nunca les dan el libro entero. Claro, claro. De hecho, te diría que eso pasa mucho, mucho. El libro está en la bibliografía, pero nunca te lees el libro entero. Un capítulo, algún segmento de páginas, que está bien en todo caso. Tampoco yo vengo de una formación distinta donde en el mundo de las leyes te pasan el libro entero, pero eso es más raro. En general, todas las carreras suelen hacer selecciones de libros, capítulos, páginas, lo que sea. Y este libro en particular lo que busca es como ayudarnos a encontrar la fórmula para tener empresas que pasan de, como dice el libro, algo bueno, algo grandioso, extraordinario. Pero yo diría que no son empresas chicas. El foco de este libro es empresas grandes, de medianas a grandes, que saltan de ser una empresa grande relativamente buena a una extraordinaria que domina el mercado. Entonces, no es un libro como para emprendedores, aun cuando puede sacar muchas enseñanzas para emprendedores, pero ese no es el foco de la investigación. No, de hecho, una cosa que me gustó mucho desde el principio del libro es que te explica muy bien, y sin ser aburrido, la metodología que usaron para seleccionar las empresas. Entonces, eso encuentro que es muy bueno porque al tiro te da una idea de lo que va a hablar el libro, y te pone las expectativas correctas. Porque te dice, nosotros quisimos ver empresas que pudiéramos ver, o sea, como medianas, si fueran buenas o grandiosas, era que la empresa que estaba en el SP500 por 15 años hubiera tenido crecimiento mayor que el promedio del mercado. Sí, era básicamente la metodología de construcción del estudio, tenía que ver con básicamente empresas que les había ido muy bien y eran los líderes en su segmento. Claro, y que como 15 años, porque decían también, necesitamos ver que esto fue un éxito sostenido por un periodo largo, largo de tiempo. Sí, no fue entrar y salir, no fue lanzaron un gran producto, tuvieron un éxito dos años y después se apagaron. Claro, y también, este libro se publicó el 2001. Ahora, según entiendo, y aquí me puedo equivocar, ha habido, como que lo han revisitado y han sacado versiones nuevas, pero no recuerdo cuál de las empresas que salen mencionadas. Creo que es Enron, una de las que ha hecho que se critique harto esta literatura porque dicen, oye, pero tu libro decía que esta empresa era muy buena cuando después nos dimos cuenta que era una estafa. Claro. Pero es parte de, digamos, que esto pasa. Sí, también yo creo, por lo menos esta era una duda que yo tuve todo el tiempo mientras leía el libro, era que si estábamos realmente estudiando cualidades que hacen que una empresa sea extraordinaria, o estamos frente a sesgo de selección, el sesgo del sobreviviente. No le puedo pedir más al estudio de lo que ya hizo, porque fue un muy buen estudio y por eso digo que me gustó que partieran con esa transparencia, porque ponía la expectativa sobre la mesa. Igual, la metodología era seria, así es un estudio de la Universidad de Stanford, no era una, no es un juego de un gallo en su garage, como dicen. Claro, pero me gustaría, por ejemplo, que se haya, en mi mundo ideal, que se haya hecho el estudio de ver, a ver, estas características que nosotros determinamos, ¿están presentes en empresas que no calificaron por temas económicos? Igual creo que lo hicieron en alguna parte de la metodología, creo que lo vi, pero bueno, en fin, sin detenernos tanto en la metodología que hace una conversación de un podcast muy ária. No, es lo mejor. Pedro contiene sus mañas, que le gusta alegar con la metodología, que está bien. Papi lo ha entretenido. Pero en definitiva lo que importa acá es que el libro ha servido como base para harta literatura posterior y saca ideas o conceptos que son muy entretenidos de conversar. Por ejemplo, la categorización del liderazgo. El primer capítulo del libro hace como una especie de resumen de las características de metodología y de las características de esta empresa extraordinaria. Y ya después empieza capítulo por capítulo a revisar cada una de estas características. Y la primera de estas características es lo que él llama un liderazgo de nivel 5, donde lo que el autor hace es decir, mira, los líderes pasan por una evolución y pasan por distintos desarrollos de carreras, si se quisiera, y los que logran llevar una empresa de algo normal a algo increíble son aquellos que tienen ciertas características. Y contraintuitivamente, a mí me llamó la atención que no son muchas veces los CEOs rockstars los que llevan a una empresa a ser extraordinarias. Uno tendría a pensar un Steve Jobs, hoy en día un Elon Musk, un Richard Branson. No son normalmente ese tipo de personalidades los que logran estos resultados, sino más bien son personas con mucha ambición, obviamente, pero con una mezcla como paradójica entre humildad personal y voluntad y ambición profesional para la empresa, no para sí mismo. No les gusta andar dando charlas, les gusta andar obteniendo resultados. Este capítulo solo te diría que es lo que uno más ve de este libro estudiando negocio. Porque piensa en lo fuerte que tenemos la imagen del CEO extraordinario, el líder extraordinario, de que tiene que ser con una personalidad grande y fuerte y bombástica. Cuando acá hablan tanto de gente que tenía una personalidad fuerte, pero no era ruidosa. Era como esa convicción seria de una persona que sabe lo que está haciendo y no tiene que estar gritándote para que tú le hagas caso. Son personas que lo importante es obtención de resultados, trabajo duro, más que hablar del trabajo duro, más que andar diciendo somos la mejor empresa, actúan para llegar a ser la mejor empresa. Sí. Porque son muchas veces de bajo perfil, como que son súper carismáticos, la gente los tiende a querer mucho, eso también es interesante. Él habla de que los líderes de nivel 4, no los de nivel 5, tienden a ser súper egocéntricos y muchas veces obtienen muy buenos resultados. Pero se genera una paradoja, que es que estos súper rockstars, mientras están en la compañía, hay veces que les va muy bien a las compañías y obtienen resultados extraordinarios. Y ellos se van y la empresa muere. Entonces ahí hay una cosa interesante porque si bien ellos, para la narrativa que nos rodea, ellos como personas o individuos eran extraordinarios y obtuvieron resultados extraordinarios, la empresa no lo es, porque sin ese empuje no logra ser extraordinaria. Y lo que busca este libro es buscar, es decir, creemos empresas extraordinarias independiente del jinete. Exacto. Y no es decir que el jinete no es importante. No. Es un poco de, a ver, acá cuando tú tienes un líder de nivel 5 es alguien que cultiva equipos también. No se trata solo de él. Y de hecho, por ejemplo, las cosas de por qué decía que era limitante a veces tener esta gerencia con mucha fuerza y personalidad, era que finalmente tenían todas las personas abajo de ellos. Lo único que se dedicaban era a decir que sí. Porque la persona que está arriba efectivamente era muy buena en lo que hacía, pero no cultivaba el pensamiento independiente. Entonces, finalmente, el individuo era bueno para el trabajo, la empresa no era buena para el trabajo al cual se dedicaba. Sí. Yo sabía que se iba y era, adiós, me fui. No es sostenible en el tiempo. Ese es uno de los puntos. Tú no puedes tener un negocio que sea solo tú. O sea, eso es lo maldito porque hay muchos casos de éxito donde efectivamente es como Pedro dice, que viene un gallo que es súper genio y obtiene algo muy bueno. Y es una muy buena historia también. Es muy contable. Pero como todas estas cosas, sufre demasiado el sesgo al sobreviviente. Tú ves al caso extraordinario, no ves la gran mayoría de estos casos que hacen esto y en verdad les pasó súper mal. Sí, sí, porque de hecho uno de los ejemplos que lo recuerdo desde la universidad cuando lo leí, que era el tipo que iba a una empresa, la hacía crecer, la vendía y después escribía un libro de cómo lo hizo y lo genial que fue. Sí. Y esa era como la empresa que estaba midiendo acá el equipo de James Collins contra la que sí logró ser extraordinaria. Que era como, mientras este gallo escribía su libro de lo genial que era, estos otros estaban obteniendo muchos mejores resultados. Y también pasan estas empresas que estos líderes empiezan a hacer cosas que suenan un poquitito contraintuitivas versus este modelo que tú decís, Pedro, del genio con el ayudante. Aquí la idea de estas organizaciones es decir, primero vienen las personas y luego lo que hacen esas personas. Y qué quiero decir con eso, que las grandes empresas no son genio con ayudantes, sino que son grandes personas con muy buenos, muy buen equipo y ellos logran juntos como buen equipo armar un producto, algo muy extraordinario. Sí, o sea, para mí, por ejemplo, unas cosas que más me llamó la atención cuando leímos la biografía de Elon Musk, era que los equipos que habían detrás de Tesla, por ejemplo, eran increíbles. Había mucha gente muy capaz. Y eso desmiente mucho el mito del genio, el genio loco aislado. No, 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 tú tienes, esto es un equipo de remo, tienes todos al mismo tiempo dándole la misma dirección. Otra frase interesante de este capítulo del libro es que decía el antiguo adagio, las personas son tu activo más importante, está equivocado. Las personas no son tu activo más importante, las personas correctas son tu activo más importante. Y ahí lo encontré bien, bien, bien buena esa pequeña distinción, porque a mí me ha pasado que puedes tener muy buenas, puedes tener personas, pero cuando no son las adecuadas, no es un gran activo. Tienes que tener las personas correctas adentro del equipo para que lograr obtener resultados extraordinarios. Sí, y ahí, bueno, lo vimos harto cuando leíamos libros sobre selección y contratación, de es difícil encontrar a las personas correctas, es importante entrenar a las personas para que sean también las correctas, y también es importante ser rápido al reconocer de que las personas no son las correctas. Yo te diría que ahí fue uno de los grandes aprendizajes de mi último tiempo, y que va a ser duro lo que voy a decir, pero uno de los grandes aprendizajes que he sacado últimamente es que hay veces que uno tiene que ser más rápido en dejar ir a las personas. Hay veces que la persona no es adecuada para el cargo y no tienes por qué aguantarla años cuando en verdad la debería haber dejado ir antes. Sí, es duro decir eso. Porque ¿sabes qué? En la vida los libros no te lo dicen, pero bueno, sí, algunos lo dicen, pero yo te diría que el gran tema aquí es que por mucho que tú desarrollas una relación laboral, también desarrollas una especie de relación emocional, familiar con tu equipo, sobre todo cuando harí una empresa que va partiendo desde cero hacia arriba. Entonces, es mucho más fácil, supongo, echar a una persona en una empresa de 900 personas a echar a una persona en un equipo de 5. Ahora, sin desmerecer que la de 900 esté difícil, pero yo creo que es aún más difícil respecto de este aspecto emocional cuando uno es un equipo tan chiquitito. O sea, es que piensa esto, el tema de una empresa de 900 es que a veces pueden ser lo suficientemente verticales como para que la persona que toma la decisión está emocionalmente alejada del evento. O sea, un amigo me contaba que entró a trabajar hace poco en una empresa y que no lleva como dos semanas y le pidieron que despidiera a alguien. No conoces a nadie, pero vas a tener que despidiera a alguien. Claro, porque ahí la persona que toma la decisión no estaba ejecutando la orden y mi amigo estaba como, ¿cómo hago esto? Apenas conozco a esta persona y tengo que decirle que se tiene que ir porque, en teoría, yo soy como el jefe directo que acaba de llegar. Oye, a mí igual me pasa un poco que ahí siento que, una cuestión humana mía, pero siento que por caballerosidad delegar el despido no es algo que debería hacerse. No. Debería hacerlo cada persona que toma esa decisión, debería ejecutar esa decisión. Entiendo probablemente que en empresas grandes como las que toca el libro con mil empleados y que hay una crisis pandémica mundial de COVID y tienes que echar a 300, bueno, ahí se entiende. Se entiende que vamos a cortar esta división entera y no hay nada que hacer y está bien, pero cuando los equipos son más chicos, yo creo que hay que tomar esa responsabilidad de manera personal. Y es que también pasa a veces, y siempre lo voy a sacar como ejemplo, la empresa Activision Blizzard, que vale billones, que su CEO está en el top 10 de los CEOs más sobrepagados del país, un año que tuvo ingresos históricos, como no alcanzó las metas de utilidades, despidió a más de mil personas. Sí. La aceptación de que en algunos casos o en algunas veces hay oportunidades donde tienes que aceptar que la realidad es que un esfuerzo, algún proyecto, algún producto que lanzaste no es bueno y tienes que cortarlo. Y en ese proceso hay que hacerlo, pero al mismo tiempo no puedes perder la fe. Y aquí hay un autor que de hecho lo tengo acá al lado, que se llama Jim Stockdale, que lo han citado en, yo creo que lo he leído en libros de negocios, en 10 libros de negocios distintos. Porque es un tipo muy conocido, habla de que tienes que retener absoluta fe de que puedes y vas a prevalecer, independiente de las dificultades, pero al mismo tiempo tienes que aceptar los hechos más brutales de la actual realidad, independiente de cuáles sean esos hechos. Sí, y tienes que tomar acciones respecto a eso. Sí. Es bien interesante porque ese autor es un caso bien choro. Era una persona que, creo que es la guerra de Vietnam, que era un piloto que lo derribaron en Vietnam y lo capturaron durante varios años. Y él hace después de cuando logra liberarse, entre comillas, hace todo un libro y una reflexión con su señora, que lo tengo acá, ahí en mis libros que tengo que leer, me estoy dando vuelta a mirarlo. Santiago, la biblioteca humana. Yo, la biblioteca humana, tengo que leerlo. Y donde habla de esto, de que las personas que lograron salir de esa situación ultra extrema de que tú eres un esclavo, que está siendo torturado por el enemigo, eran aquellos que aceptaban que no sabían cuándo los iban a liberar, pero sabían que los iban a liberar eventualmente. Pero eso no los hacía ciego, no tenían una fe ciega de que todo se iba a solucionar en tal fecha. No tenían idea cuándo iba a ser. Sí, era una mezcla entre optimismo y realismo. Porque lo que decía acá en este libro, cuando lo citaban, era que acá las personas que eran más optimistas en estas situaciones, decían como, oh, todo se va a solucionar para tal fecha. Y cuando pasaba la fecha, había una desilusión. Y ahí se desesperanzaban. Acá es como más, en algún momento, no sé cuándo, no sé cómo, pero esto se va a solucionar y vamos a darlo todo para que eso pase. De hecho, acá me gustó mucho esta parte para complementar un poco el capítulo anterior de las personas. A mí me encanta este ejemplo con Nintendo, como en el 2011, 2012, cuando lanzaron una de sus nuevas consolas, lanzaron varios productos que no les fue bien, no les está yendo bien. Y todo como el equipo de management, dos años seguidos, se cortaban el suelo, se cortaban el suelo, decían, o sea, no nos está yendo bien, es nuestra responsabilidad y vamos a tomar acciones al respecto. Y se cortaban el suelo, decían, ¿qué imagen envías si es que ante la adversidad decides despedir a tu equipo? O sea, imagina eso, te está yendo mal en los negocios y tu solución es despedir gente cuando tú puedes, o sea, cuando tú eres el capitán del barco, tú tienes la responsabilidad con esas personas y también con la empresa. Ok, tenemos que tomar acciones, ¿cuáles son las acciones que nos van a llevar al éxito acá? Y a veces efectivamente puede ser reevaluar a tu equipo, pero no puede ser esto de, ah, me fue mal, te fuiste, Juanito. Es que ahí el tema, y es parte de lo que dice el libro, es que primero te tienes que preocupar de las personas y luego del negocio. Sí. Cosa que hemos leído en varios otros libros, yo creo que es algo fácil de haber escuchado, difícil de ejecutar. Sí. A mí me pasa un poco como en mi vida como emprendedor, habiendo dirigido proyectos desde cero, donde muchas veces el equipo se elige por decisiones inadecuadas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir en concreto? Hay veces que uno no tiene suficiente presupuesto para atraer a la mejor persona al equipo, pero eso se traduce en que tus resultados no son los mejores y no puedes nunca crecer a llegar a ser la mejor persona al equipo. Entonces, es paradójico, pero obvio que estas empresas son muy grandes y por eso tienen esa facilidad, pero es paradójico, pero tienes que ojalá partir con el mejor equipo posible lo antes posible. Sí. Y apenas puedes ir cortando los malos lechos, digamos. Y es imprescindible porque acá citaba muchos casos para las empresas que ponía como ejemplo que tuvieron que tomar cambios a nivel de negocio muy fuertes en el sentido de, oye, éramos una empresa que tenía, no sé, varias líneas de negocio y tenías que decir, se corta esta, se corta esta, se corta esta, nos enfocamos en las farmacias. Listo. Sí. Y es algo que se relaciona con el siguiente libro que habla del concepto del puerco spin, como en qué te enfocas. Y el autor hace un dibujito, estos típicos círculos concéntricos, que son estos típicos tres círculos que tienen un punto al medio donde se cruzan los tres círculos. Diagrama de Van. El típico diagrama. Y el autor habla de que tú tienes que tener un entendimiento muy profundo entre tres cosas. Lo que realmente te apasiona, lo que realmente puedes llegar a ser el mejor en el mundo y lo que mueve tu engranaje económico o financiero. Las empresas que son extraordinarias entienden muy bien esto. Y yo te diría que me gustaría hacer un comentario tipo vocacional. Esto yo creo que también aplica mucho para gente que está buscando carrera. Sí. Tienes que buscar algo que te guste mucho, algo donde destaques en cuanto a tus características y que además ponga pan sobre la mesa. Sí. Sí, sí. No me acuerdo en cuál charla te veía que también decía algo por el estilo de, si escoges algo que te gusta pero no eres bueno, es una mala idea. Porque simplemente no te va a llegar a un lado. Si escoges algo para lo que eres bueno pero no te gusta, vas a vivir miserablemente. Entonces el desafío es buscar eso para lo que eres bueno y te gusta. ¿Y qué? Pone pan sobre la mesa. Sí. En la charla no le ponía este engranaje extra como que se daba por hecho de que si eras bueno te iban a pagar. Cosa que en la vida lamentablemente es más ingrata y no siempre pasa. No, no. Por eso me gusta más este complemento de tres variables. Más que solo dos. Que acá esto fue una de las cosas que me gustó un poco de todo el estudio que hacían porque hoy en día especialmente tendemos mucho a como glorificar ciertos tipos de empresas, ciertos tipos de proyectos o emprendimientos cuando en realidad no hay razón por la cual no puedas ser extraordinario dedicándote a, por ejemplo, tratar aguas servidas. Sí. De hecho yo siempre he dicho, a todo el mundo se lo he dicho, yo siempre he querido tener negocios poco glamurosos como camiones de la basura, tratamiento de aguas servidas, porque siempre he tenido la intuición de que son negocios muy buenos. O sea, nosotros con Santiago, el papá de un amigo nuestro, él se dio cuenta en su minuto que los mataderos tiraban toda la sangre a los ríos y él lo que empezó fue un negocio donde iba a buscar la sangre y la procesaba para después hacer alimentos de perros, cosas por el estilo, porque finalmente sacaba la proteína, hacía un polvo. Entonces ahí es como, wow, es una de esas cosas que no las estoy viendo, no se me ocurriría, pero es extraordinario. Hay muchos negocios muy buenos que son poco glamurosos, pero son muy buenos negocios. Sí. Y especialmente me gusta mucho como ahora lo estamos, o está agarrando un poco de fuerza esta idea de el People, Planet, Profit. Precúrate de las personas, preocúpate del planeta, preocúpate de las utilidades. Sí. Porque necesitas, igual que esto, necesitas todas esas cosas funcionando. También otra temática que se toca harto en el libro es el tema de la cultura de disciplina en tu equipo. Y yo diría que esto es una cosa que... A ver, hagamos una distinción. Este libro está diseñado para empresas muy grandes. Por lo tanto, es un libro que está dando consejos para empresas de más de mil personas. Donde hace mucho sentido que una cultura de disciplina, y específicamente de autodisciplina, es muy importante. Pero, o sea, más que pero, pero además... No, y además. Y además. Es interesante porque yo te diría que este consejo, si bien aplica a empresas muy grandes, también aplica a empresas muy chicas. ¿Y qué quiero decir? Cuando tienes un equipo de 10 personas, y estas personas tienen una cultura burocrática, de que el jefe tiene que dar la orden para que algo se ejecute, muchas veces pasa que pierdes mucha capacidad. El individuo que está esperando la orden es muy poco autosuficiente, y por lo mismo es muy poco empujador, es muy poco... Cree muy poco en la empresa, y al final del día no entrega tanto valor. Y lo que habla acá el autor es que tienes que tener personas que son muy autodisciplinadas, pero al mismo tiempo que sean una cultura que compense la incompetencia y la falta de disciplina que implica ser una empresa tan grande. Entonces juegas un poco con... La burocracia es importante en una empresa muy grande, pero al mismo tiempo tienes que buscar autodisciplina. Es un poco como... Creo que me gustaba como lo vimos en este libro de Starbucks, que habla, te acuerdas de una parte de... Oye, el gallo que está limpiando o barriendo tiene que decidir cuál es la escoa. Y acá, unas cosas que... De hecho me gustó mucho este libro, como cada capítulo se construye un poco sobre el anterior. Cuando tienes un líder que efectivamente cultiva al equipo y tienes a la gente correcta, estas cosas se empiezan a hacer solas. Y acá la gracia es tener... No solo un tema de disciplina de vamos a trabajar muchas horas, sino como lo dices, son personas que toman la iniciativa, toman acciones, no esperan a que todo sea una instrucción. Y también el tema de la cultura. Oye, hay culturas que son tan burocráticas que para todo necesitas preguntar al jefe. Todo se hace lento. Nosotros lo hemos visto mucho, por desgracia, en el sistema público. Acá que... Todo para que exista orden se sacrificó por completo la capacidad de responder a los problemas. Así que tenemos una institución ordenada que no hace nada. Y que no es capaz de hacer nada. Sí, muy pesada. Muy pesada. A mí me sorprende, me hasta indigna, la cantidad de veces que uno va a un servicio público en este país y la persona que está al frente tuyo no tiene la autoridad ni facultades para resolver tus problemas. A pesar de que son su responsabilidad. En otras palabras, la persona que está al frente tuyo bastaría con que hiciera dos clics y solucione el problema, pero no le han permitido hacerlo y no tiene la cabeza para hacerlo. No, es que es un poco el tema de huevo y la gallina. O sea, a estas personas se les entrenó para acatar órdenes. Y en un momento que tú le dices, oye, tomo una decisión, no tiene las herramientas. No tiene las herramientas y está en un ambiente que nunca le va a entregar las herramientas. Por eso creo que me gustó mucho también este capítulo de la importancia también de oye, tráete a la gente correcta, entrénala, prepárala y dale responsabilidades, dale autonomía, que se empoderen con lo que están haciendo porque finalmente no podemos tener estas dependencias de que oye, esto funciona, porque hay un administrador que hace muy bien el trabajo. Se va a este gallo, se enfermó, colapsa todo. Eso no te puede estar pasando. Y también una clave. Deja de contarte con eso que tengo una anécdota muy buena. A mí pasó que yo trabajé para el Estado por la práctica obligatoria del Estado. Los abogados en Chile para poder obtener su título deben trabajar gratis para el Estado un periodo. Y ese periodo a mí pasó como todo el mundo tener que trabajar con el servicio estatal y si bien las personas que estaban ahí eran personas maravillosas, lo pasé muy bien, obtuve grandes amistades, aprendí un montón de cosas, sí me pasó muchas veces, muchas veces, más de las que quisiera, que el sistema era tan burocrático y estúpido que no se llegaban a soluciones. Te voy a dar un caso súper concreto. Más de una vez me pasó que yo tenía un conflicto entre dos partes dentro de las cuales una de las dos partes era nuestro cliente entre comillas de esta corporación judicial estatal y yo miraba el caso y decía mira, la solución es súper fácil. Yo tengo que llamar por teléfono a la otra parte, decirle A, B, C, D, E, llegar a un acuerdo y cerrar el problema. Pero no estaba permitido hacer eso porque había que seguir, había que primero meterse en una página web, primero mandar un correo. Después de ese correo había que mandar un segundo correo y había que registrar en tal lugar y después mandar una carta y ese es todo un proceso. Esto no era un juicio. En los juicios efectivamente hay pasos y pasos que tú tienes que seguir. Esto era una cuestión antes de un juicio y me pasó muchas veces que no, es que según nuestras reglas del Estado esto no se puede hacer y yo lamentablemente voy a decir que fui rebelde, lo admito, con todas esas letras y me lo saltaba nomás y llamaba y solucionaba el problema y un problema que duraba literalmente diez meses se solucionaba en una tarde con una llamada por teléfono y eso fue todo. Y era terrible, terrible, terrible la falta de autonomía a la gente. ¡Qué desastre! Nefasto. Antes de cerrar esta parte que me gustó mucho una aclaración que hace este libro que va como dentro de la misma línea de la diferencia entre el líder de nivel 5 y nivel 4. Que nivel 5 es como vamos ra, 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 ra. Acá también dice no hay que confundir como una cultura de disciplina con una tiranía. Es muy importante hacer esa distinción de que por ejemplo dentro de esto yo sé que en Japón tienen una palabra para las empresas que son malas para ti. Ya. Dicen como empresas negras que son las que te hacen trabajar como un esclavo hasta el punto donde te empiezas a enfermar y ahí donde la gente se muere en el suelo en la oficina. Pero de todos que eso pasa. Eso pasa. Pero eso me gustó mucho que sea esta distinción de no hay que confundir la pasión y la disciplina con explotación. Porque ese es el diálogo que se usa cuando te hacen esas cosas de acá queremos gente apasionada que está dispuesta a trabajar 100 horas a la semana. Como ¿Pero a qué? Bueno también una cosa que es parte de lo que habla el libro pero una cosa que se vuelve cada más impresionante es que la lógica del trabajo de muchas horas se ha empezado a desmentir. ¿Qué quiero decir? Era muy habitual que a principios de la revolución industrial o los siglos pasados era muy entendible que una persona muy productiva era una persona que trabajaba muchas horas porque era una labor manual. Y objetivamente hablando una persona que martilla 100 veces puede martillar 200 veces y trabaja el doble de horas. Es lógico. Pero con lo que habla acá el libro de tecnología nacimiento desde el internet también incluido hoy en día la lógica de el que trabaja más horas es más productivo se empieza a desmentir y muchas veces hemos llegado a las conclusiones de que hay empresas que hacen innovaciones muy impresionantes por ejemplo personas o empresas que no trabajan todo el viernes pero los otros cuatro días trabajan muy bien y muy eficientemente y obtienen la misma cantidad de resultados. Entonces es muy interesante como tú decís Pedro esto de que no es que tengas que trabajar 100 horas tienes que trabajar unas buenas 40-45 horas y estás bien Sí O sea yo me imagino en tu rubro que ves muchas documentaciones contratos o sea es importante que estén bien hechos más que hagas muchos Sí de hecho a mí me pasa mucho que en el mundo de las leyes hay un incentivo muy perverso de cobrar por hora donde la lógica o la idea es que la cantidad de horas que tú te demoras se cobra el cliente y eso se traduce en que los abogados tienen el incentivo de demorarse ¿qué ganas tú con sacar un papel documento en dos horas cuando lo puedes sacar en seis y cobras seis? Es más digamos las cosas como son hay muchos abogados que habiéndose demorado dos cobran seis y dicen que se demoraron seis y mandan el mail a las seis horas entonces yo en mi en mi empresa he establecido la política de que no se cobra nada por hora nada solamente en tu opción de resultados esto es suma alzada esto es lo que vale toma te lo envíes en dos días un día da lo mismo y hay veces que te demoráis y es interesante porque en la vida real te empiezas a regular solo haces contratos que te demoras mucho hay otros que demoras menos hay algunos que lo has hecho antes hay otros que no lo has hecho antes y así planificas alrededor de eso sí así que en definitiva este es un libro a mi juicio bien entretenido obviamente se ha quedado sí se ha quedado viejo en algunas partes sí porque todo libro de negocios que habla sobre negocios hace 20 años los negocios no eran lo que son hoy no pero igual muy entretenido muy rápido y el autor yo me estaba fijando ahora mientras conversamos que tiene varias como nuevas versiones de este libro como que ha reciclado las ideas y las ha ido refinando con los años o sea de hecho es bien interesante yo me dediqué con varias de las empresas que mencionaba acá a simplemente verlas en wikipedia a ver dónde están ahora ya y es bien entretenido ver eso porque yo nunca sentí por lo menos leyéndolo que hablaba de que estas empresas eran como perfectas o que habían alcanzado como la meta sino que era eran empresas que como decía por 15 años le fue muy bien acá está el porqué entonces era entretenido ver como a ver qué ha pasado después porque los tiempos siempre van cambiando las condiciones que hicieron que esta empresa le fuera muy bien en este periodo del tiempo pueden cambiar entonces ya deja de ser espectacular o otras empresas empiezan a aparecer acá que ¿sabes lo que pasa Pedro? es que uno tiende a sobreestimar lo que duran las empresas es muy entretenido el ejercicio de ver cómo estaba compuesto el S&P 500 cuando partió con cómo está compuesto hoy y creo que tienen como una o dos empresas que sobreviven de las 500 más grandes hace 100 años y es bien impresionante el efecto digamos a mí me gustaría eso complementarlo con un tema de ver el proceso de fusión y adquisiciones No, también está incluido lo interesante es que igual es lógico estamos viviendo por una revolución digital las cosas han cambiado piensa que hoy las 10 empresas más grandes del mundo no existía ninguna hace 30 años o 40 años eran todas son todas hijas de la revolución digital ¿y Disney? ¿ah? ¿y Disney? no, de acuerdo pero en general no sé todas las Apple, Google Facebook, Amazon no existían qué increíble es ver que las empresas más grandes del mundo y los hombres más ricos del planeta vienen específicamente de empresas que hoy no que hace tres generaciones atrás nadie las conocía qué entretenido ¿no? es como ahí la incertidumbre es cómo va a ser o cuáles van a ser las empresas más grandes en 30 años más cuando nosotros estemos entre comillas ya más viejos ¿quiénes van a estar dominando? ¿serán los mismos actores? ¿no son los mismos actores? yo ahí tengo la duda Pedro si estamos viviendo un periodo de revolución industrial entiéndase ¿te acordás cuando uno estudiaba que partió la revolución industrial y después de 100 años igual seguíamos en proceso de revolución industrial pero ya el gran, 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 gran salto se había dado hace 100 años después había sido un crecimiento exponencial sí, pero era un crecimiento la revolución digital yo siento que hizo un poco lo mismo pero tal vez en 30 años más los más grandes siguen siendo empresas digitales no lo toca este libro no me acuerdo dónde lo veía que hablando un proceso de adaptación tecnológica en el sentido de que un tema es que se invente una tecnología pero después está el proceso de adaptación y después de reinvención en el sentido de que decían y este programa se hizo la revolución industrial de mira un minuto tenían las fábricas se construyeron alrededor como de un horno a carbón después eso se transformaba como en la máquina de vapor pero después cuando llegaba la electricidad las fábricas también la construyeron en torno como a este núcleo y después fue que se hicieron nuevas fábricas que se reinventaron desde cero y dijeron no, ya no necesitamos tener todo alrededor de una máquina la electricidad viene por el techo y reinventas todo que loco que a donde iremos a llegar no sé pero entretenido no y también pueden pasar cosas que uno no se imagina también puede pasar que hay una un nuevo virus que mata un cuarto de la población y caemos en una guerra mundial y vivimos un futuro apocalíptico o podemos vivir un futuro súper tecnológico o sea si algo nos ha demostrado la historia es que es impredecible nadie esperaba que después del gran imperio romano digamos caer en mil años de oscurantismo uno esté así como que uno hubiera pensado eso nadie lo mismo nos pasa ahora que viene para adelante es imposible saberlo yo solo sé que la cuarta guerra mundial se va a pelear con palos y piedras es buena esa frase ¿quién era el que la decía? se le atribuye a Einstein no ha regresado no ha revisado si efectivamente la dijo pues se le atribuye a él popularmente ya perfecto que loco bueno a grandes rasgos es un libro bien entretenido para personas que trabajan en el mundo corporativo recomendación personas que trabajan en empresas medianas a grandes personas que les gusten los negocios personas del área de la ingeniería comercial tal vez rápido de leer ligero entretenido bien escrito en algunos puntos un poquitito anticuado en otros puntos vigentes sí en general ese es como el diagnóstico también quiero darle como siempre las gracias a todas las personas que nos están escuchando porque estamos muy contentos el podcast ha crecido harto últimamente nuestros seguidores en todas las plataformas son cada vez más grandes yo no sé de dónde llega esta gente pero bienvenidos todos quiénes son mándennos mándennos por favor un mail métanse a nuestra página web que le hicimos de nuevo quedó bien buena elementalpodcast.cl y muchas gracias nuevamente en especial ¿a quiénes Pedro? a la gente que nos dona a través de Patreon son las personas que nos donan 1, 2, 3 dólares al mes y nos hacen la vida muy muy grata sí en general les damos un caluroso saludo a todos los que vinieron hoy y que nos esperamos poderlos ver la próxima semana los amamos que estén muy bien chao a la próxima a la próxima Gracias por ver el video.